Compañeros inteligentes de Noticias JM, la comunidad vallenata se sigue preguntando qué pasa en la ciudad de Avipar cada vez que llueve, ya que las calles inundadas, el problema de semeforización y la movilidad es un caos. Con cada fuerte lluvia la ciudad colapsa como lo dejó claro el aguacero de ayer. Gran parte de la ciudad quedó a oscura tanto en el sector residencial como en el poco alumbrado público en funcionamiento por fallas en el sistema de energía, así mismo el transporte público tanto de las bucetas del Cigua como los taxis e incluso el informal del mototaxismo suspendió la prestación de su servicio dejando a cientos de personas sin poder transportarse a sus lugares de trabajo y por supuesto cada vez que llueve, Endupar tiene la excusa perfecta para becar sin agua a media ciudad por el sabido argumento del aumento de la turbiedad. Ya en nuestra ciudad se forman arroyos de proporciones similares a los famosos arroyos de Barranquilla antes de que se iniciara el proceso de su canalización. En síntesis, cada aguacero nos recuerda tristemente que más que ciudad que pretende ser metropolitana y cosmopolita, Vallupar es aún pueblo grande, sin la infraestructura requerida de una urbe moderna y con una pésima cultura ciudadana de sus habitantes. La lluvia nos deja sin luz, sin agua y sin transporte público. Frente al problema de las aguas lluvias, el gobierno del Medio Castro ejecuta en la actualidad da una obra en una inversión de 55 mil millones de pesos para construir un alcantarillado pluvial en el norte de la ciudad que permita recoger las aguas lluvias que suelen inundar los barrios ubicados en el sur. Sin embargo, esta obra, aunque bienvenida, no es suficiente. Falta más colectores de lluvia para brindar una solución total y no parcial al problema. Por supuesto, no desconocemos que para ello se requieren recursos, pues el costo de estas obras es altísimo. Pero allí es donde se requieren gobernantes con visión a largo plazo de la ciudad que preparen la ciudad para los próximos 50 años y no para su cuadrenio. Frente a esta problemática, el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, manifestó lo siguiente. Hay varias cosas que desde la Administración Municipal se han venido tratando de resolver. La primera de ellas es la construcción del alcantarillado pluvial que se está realizando en este momento llevamos más o menos el 80% de la obra. Esperamos que pronto esté en funcionamiento y que podamos darle solución a esa problemática que ha venido teniendo la ciudad de ese alcantarillado que tanta falta nos ha hecho y que el día de hoy está presentando por la pendiente que tiene la ciudad dificultades en la zona sur y en la zona céntrica de la ciudad por la escorrentía que se presenta. Por otra parte, es importante decirle a la comunidad que la responsabilidad es de todos. Nosotros tenemos que hacer buen uso de las basuras. Las rejillas que hacen la captación del agua, permanentemente se les está haciendo mantenimiento. Infortunadamente, encontramos las mismas basuras, encontramos los mismos depósitos que realizan las personas y que en el momento en el que se presentan estas lluvias, pues obviamente esas rejillas de captación se encuentran tapadas. Y lo otro es que nosotros también le hemos dicho a la comunidad que el compromiso debe ser individual. Si queremos una ciudad organizada, tenemos que comenzar por nuestros mismos hogares. Es importante hacer una disposición adecuada de las basuras. Encontramos colchones en las rejillas, encontramos en los desagües, en las acequias, encontramos diferentes elementos de gran tamaño que impiden el paso o el flujo normal de las aguas y esto hace que se rebocen estas acequias y tengamos dificultades en el resto de la ciudad.